Barça 2009 contra Madrid 2014, ¿Valdés o Casillas? Me quedo con el mejor portero de la historia, Doníker Casillas. ¿Albes o Carvajal? Me van a caer palos, pero el 2014 de Carvajal, recién llegado del Everkusen, fue top, así que Dani Carvajal. ¿Puyol o Varane? Carlas Puyol, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol español. ¿Piqueo Ramos? Sergio Ramos, le dio la décima, así que me tengo que quedar con él. ¿Silviño o Marcelo? Muy infravalorado, Silviño, no fue la mejor temporada de Marcelo, pero aún así me quedo por poco con Marcelo. ¿Busquets o Xavi Alonso? Me encanta Xavi Alonso, pero me tengo que quedar obligatoriamente con Sergio Busquets. ¿Xavi o Modric? ¿Temporadón de Xavi Hernández? ¿Iniesta o Di María? La duda ofende, sí que es cierto que hizo muy buena temporada Di María, pero me quedo con Andresito e Iniesta. ¿Messi o Bale? Tengo muchísimas dudas, que voy a tener dudas, Leo, Messi. ¿Y todo Benzema? Aquí sí que es complicado, lo fácil sería decir X, pero me voy a quedar con un delantero que me encantaba, Samuel Eto'o. Y por última, ¿Henri o Cristiano Ronaldo? A ver, Henry, muy bueno, no fue su mejor año en el Barça, pero por favor, Cristiano Ronaldo, always. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!